Scorpio que es signo femenino y signo de agua. Scorpio, tienes una cosa rarísima alrededor del hígado. Yo creo que tú has estado demasiado, tú te has envenenado con un fuego tan grande y una rabia, resentimientos. Entonces, veo esa parte de tu cuerpo, no lo veo bien. Yo te voy a pedir de rodillas que o pagues para quitarte los implantes con nosotros, los de Matrix, son 10 dólares. O busques una persona que sabe hacerlo y te lo quitas varias veces porque lo que veo no me gusta. Yo creo que has estado demasiado frustrado por demasiado tiempo y que se te ha podrido básicamente el hígado. Esto lo puedes resolver porque yo misma he tenido problemas con el hígado hace muchos años y con el tema de ponerme un pedazo de hielo en la parte de atrás, adentro del hígado y en la parte de atrás. Y después de estarme cortando continuamente los implantes, Matrix, el hígado lo tengo mucho mejor. Casi siempre tenía inflamado este lado. Entonces, tú vas a poder atender esto, pero lo tienes que atender. No sé qué decirte en temas de llevar tantos años tan frustrado, pero voy a necesitas tú estar claro en lo que tú quieres, porque si tú no estás claro en lo que tú quieres, cómo tú le vas a dar a las otras personas la información de lo que tú quieres y necesitas para que ellos respalde tus intenciones. Tú sabes, Scorpio, que tú sabes cómo manipular, pero ¿será que manipulaste tanto que te quedaste tú fuera del juego? Te perdiste con toda la manipulación y te frustraste. Entonces, creo que necesitas acordarte de lo que es importante para ti y eso tiene que ser primero en la lista y no a través de la manipulación, donde es apropiado, necesitas informarle a tus compañeros, a tu familia. Y tú te tienes que acordar lo que es importante para ti. Ya déjelo de atender a los demás a través de los jueguitos y la manipulación para posicionarlos en lo que es el karma de los demás. Olvida el karma de los demás. Atiéndete tú, Scorpio. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.